1 se dispone a visitar ese lugar que tantos le han recomendado granada lo primero que asociamos a esta ciudad es sin lugar a duda la ciudad palatina de la alhambra el generalice el barrio del sagromonte o el albaicín sin embargo sería desaprovechar nuestra visita a la ciudad si pasáramos por alto uno de los monumentos más emblemáticos del renacimiento español la catedral de granada acompáñame pues en este breve viaje a su historia los reyes católicos tras diez años de guerra recibieron del último sultán granadino boactil las llaves del último bastión nazarí la granada mora se rendía el 2 de enero de 1492 y ponía fin a la presencia musulmana de casi ocho siglos en la península ibérica a partir de ahora la ciudad de granada después de ser testigo del último episodio de la reconquista adquiere un protagonismo especial ser iniciadora de un nuevo período que inaugura los albores de la edad moderna resulta difícil no encontrar una iglesia convento u otro edificio religioso al pasear por cualquier calle del casco antiguo de la ciudad hace ya más de cinco siglos fernando e isabel los monarcas católicos lo tenían claro si granada había hablado árabe y rezado a la durante siglos ahora era el momento de convertirla en la nueva capital y estandarte de la catolicidad no sólo de la nueva monarquía hispánica sino también de toda la europa renacentista su nieto carlos quinto continuó la labor de embellecimiento de la ciudad dentro de los cánones de la urbe renacentista en la misma línea se construyeron el hospital real el palacio de carlos quinto residencia del monarca y la chancillería sede del poder judicial sin embargo quedaba por levantar el edificio más importante dentro de una sociedad eminentemente cristiana la catedral para que la conozcas mejor te presentamos 10 curiosidades sobre la catedral de granada que probablemente no conocías aunque popularmente se denomina catedral de granada su nombre original y completo es la santa apostólica la iglesia catedral metropolitana de la encarnación de granada un nombre poco práctico para recordar no crees la catedral posee la vocación es decir la dedicación del templo a santa maría de la encarnación de ahí la inclusión de este nombre en su denominación completa esto se debe a que se inauguró el 25 de marzo de 1523 festividad de la encarnación cuando se procede a la ceremonia de colocación de la primera piedra no es casualidad que en el gran rosetón sobre las puertas de la fachada de la catedral aparezca una imagen que hace referencia al pasaje bíblico de la encarnación como hemos comentado la primera piedra para su construcción se situó en el año 1529 y finalizó casi 200 años después en 1706 con la construcción del sagrado varias generaciones de granadinos vieron crecer los cimientos de la catedral en la catedral de granada se concentran tres estilos arquitectónicos diferentes que muestran lo dilatado de la empresa inicialmente enrique gas la concibió al estilo gótico posteriormente diego de silué cogió las riendas de su construcción en 1529 con el estilo en boga de su tiempo el renacentista finalmente el estilo barroco es el elegido por alonso cano uno de los ejemplos más claros del barroco español y de la escuela granadina de pintura la iglesia catedral estuvo ubicada inicialmente en la mezquita real dentro del palacio nazarí de la alhambra luego la reina isabel la católica decidió su traslado en el lugar que había ocupado la mezquita mayor de granada en su disposición actual la planta de la catedral de granada fue inspirada en la iglesia del santo sepulcro de jerusalén según la tradición cristiana en este templo estuvo sepultado el cuerpo de cristo y donde se produjo la resurrección de tal manera se inició una intencionada identificación entre granada último bastión de la reconquista y la ciudad santa jerusalén en manos de los musulmanes y pretendida por los cristianos te aconsejamos que para apreciar realmente la magnitud y belleza de la catedral te ubiques en un lugar elevado de la ciudad como el alto albaicín o la mismísima alhambra donde apreciar la belleza del conjunto arquitectónico esto se debe a que la catedral fue construida dentro del entramado urbanístico árabe que se caracterizaba por calles estrechas y viviendas aglomeradas opacando parte del edificio en caso contrario no tendrás una perspectiva visual completa para apreciar la catedral en su totalidad si no tienes posibilidad de acceder llegando desde el pequeño callejón que comunica plaza bit rambla con la plaza de las pasiegas también conseguirás un impacto visual al ver la grandiosidad del edificio la plaza de las pasiegas es la plaza de la fachada principal de la catedral que adquiere el nombre porque las pasiegas era el gentilicio de los habitantes que procedían de la comarca del pan en cantabria lo anecdótico es que dichas mujeres recién dadas a luz amamantaban en esta plaza a los hijos de las mujeres granadinas de la alta burguesía te imaginas contemplar la citada escena si os fijáis bien en la actualidad la catedral de granada no está terminada de hecho sólo ha podido proyectarse una de las dos torres que coronarían originalmente la fachada del edificio la actual torre izquierda se alza 57 metros de los 83 diseñados inicialmente y tres de los seis cuerpos originales la torre derecha contiene únicamente el inicio del primer cuerpo el cual queda coronado por una estatua de un ángel la construcción del edificio resultó ser una verdadera odisea problemas de cimentación falta de presupuesto y discrepancias en la dirección de las obras fueron algunos de los problemas que presentó la construcción de la catedral por todo ello y por mucho más te invitamos a que visites este gran monumento del renacimiento español enmarcado a los pies de la joya nazarí la alhambra el fuerte aroma de las especies árabes provenientes de los pequeños puestos callejeros con dantes a la catedral y el eco de las melodías gitanas que se pierden por las angostas calles te harán trasladarte en el tiempo a una ciudad donde cientos años atrás la cultura árabe judía y cristiana se fundieron en un fantástico cuadro y ese cuadro fue es y será nuestra querida granada y 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